Hola amigos de la agencia de viajes Manitoba Travel, me encuentro en la isla del padre, en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Si, en el valle de Texas, en los Estados Unidos, en el sur del estado se encuentra esta hermosa isla, la isla del padre. Quiero mostrarte algo que he encontrado ahora en este viaje que he hecho a los Estados Unidos, obras de arte hechas en arena, aquí en la isla del padre. Hubo un concurso y quiero mostrarte lo que han hecho aquí con arena, arena de la playa, aquí en la isla del padre. Realmente se queda uno asombrado con lo que algunas personas, con sus dones, con sus habilidades, pueden construir. Mira en arena un castillo. Ve todos los detalles. Aquí está la artista Christy McDonald's. Ella es la creadora de esta interesante obra de arte. Veamos una segunda más, aquí hay otra, mira. Todos los detalles que han hecho en arena. Y aquí está la artista Isabel Gass, de Canadá. Voy a ir haciendo un recorrido aquí en la isla del padre. En este hermoso lugar, hay un restaurante aquí a orillas de la playa. Primera línea. Primera línea aquí en la isla del padre. Aquí hay uno más. Todo, todo está hecho en arena. Espero que estés disfrutando de este video. Quiero hacer estos videos, guardar estas memorias, para que si algún día tú quieres viajar, preparar tu plan de viaje con tu familia, necesitas algunas opciones de viaje. Bueno, aquí está una opción más en el Valle de Texas, en el sur de Texas, la famosa y maravillosa isla del padre. Una opción más para viajar, una opción más para conocer, para disfrutar viajes en familia. Esta ganó el tercer lugar. Y aquí está. Marilín Gagné, de Canadá. Marilín Gagné, de Canadá. Y el segundo lugar, aquí está. El segundo lugar se lo llevó Carlys Ile. Aquí está el ganador de Latvia. Segundo lugar. Aquí hay uno más. Todo está elaborado en arena, arena y agua de la isla del padre. Sí, aquí me encuentro, mira, en un bar que se encuentra, un restaurante bar aquí en la playa, en la isla del padre, llamado Clayton's. Clayton's tiene aquí, mira nada más, un puente. Allá está un muelle que llega hasta la playa. Un muelle de madera en el cual los clientes pueden subir y disfrutar de la hermosa vista, de la puesta del sol, del nacimiento del sol. Disfrutar del sonido del agua, disfrutar del fresco, del viento que hay aquí en la isla del padre. Bueno, ¿y quién ganó el primer lugar? Ya vimos el segundo lugar, ya vimos el tercer lugar. Vamos a ver quién ganó el primer lugar. Aquí hay otro más. Este artista es de Netherlands, de Países Bajos. Y el primer lugar lo vamos a encontrar, ahora estoy buscando. Este es de Texas, Joaquín Cortés, Joaquín Cortés de Texas. Esta es su obra de arte. Busquemos ahora el primer lugar. Ando buscándolo aquí. Aquí está el primer lugar. Aquí está el primer lugar. Aquí está el primer lugar. Y el primer lugar. Y el ganador es Ilia Filimontsev, de Moscú, Rusia. Ahí está. Él es el ganador Ilia, de Moscú, Rusia, quien ha hecho esta preciosa obra de arte. Bueno, quise aprovechar para hacer estas tomas del precioso mar, de este delicioso y hermoso lugar en el que puedes disfrutar de unas vacaciones paradisíacas junto con tu familia. Estoy grabando aquí en la Isla del Padre, esto es en los Estados Unidos, en el estado de Texas, en el sur del estado de Texas, en los Estados Unidos. ¿Te gustaría a ti planear tus viajes con la Agencia de viajes para poder disfrutar con tu familia, de conocer hermosos lugares? Bueno, estás invitado, estás invitado a probar los servicios de la Agencia de viajes Manitoba Travel, donde podemos ayudarte a tramitar tus pasaportes o de tu familia. Podemos tramitar tus visas para venir a los Estados Unidos, ahorita estoy grabando desde los Estados Unidos. O podemos tramitar tu itinerario de vuelo, sí, buscar unos vuelos adecuados para que toda tu familia pueda viajar a los Estados Unidos. Bueno, nos despedimos con esta toma del primer lugar de este concurso. Lo ganó un ruso, sí, de Rusia pudieron ganar este hermoso lugar del concurso de esculturas, esculturas en arena. Aquí está el primer lugar y no olvides, no olvides, puedes confiar en la Agencia de viajes Manitoba Travel, donde Uriel Martínez, tu servidor y un equipo de colaboradores bien preparados en viajes, visas y turismo, te vamos a ayudar para que puedas disfrutar de un hermoso viaje en familia, en grupo, en pareja o con tus amigos. Y no olvides, la Agencia de viajes Manitoba Travel, tiene oficinas en México y también tiene oficinas en Santa Cruz, Bolivia. Sí, en el primer anillo, en el corazón de Santa Cruz, Bolivia, se encuentran las oficinas también de Manitoba Travel. Así que, no olvides en visitarnos. Recuerda que en la Agencia de viajes Manitoba Travel, tú, tu familia, tus amigos, todos, todos tus conocidos, tus vecinos y todos los que están cerca de ti, siempre, pero siempre, siempre serán bienvenidos. ¡Bienvenidos!